Nosotros vivimos lo que es este partido de oyono personal desde los 14 años y la mayoría de los que estamos acá adentro también y los que no están desde la inferior también lo sienten muy parecido a nosotros porque ya hace muchos años que están o porque viven el día a día con nosotros. Fue un error mío, reconozco que fue un error mío en gesticular los gestos que le hice al árbitro o al línea y dejar a mis compañeros por uno menos. Ya quedamos totalmente fuera de lo que era la posibilidad de remontar el resultado. Así que obviamente arrepentido por ese gesto, arrepentido por esa actitud, pero bueno, como te dije recién, tengo que tratar de controlar las emociones, en momentos de calentura, que obviamente sabemos y sabe Gustavo, que saben todos, que tiene el apoyo de todo el plantel, pero bueno, eso lo tenemos que demostrar nosotros dentro de la cancha el sábado, demostrar el apoyo que tenemos con él y con todo su cuerpo técnico. Y obviamente lo que se habló queda ahí dentro del vestuario y también que se queden tranquilos y creo que este plantel, si hay algo que tiene, es autocrítica y la hicimos y la vamos a seguir haciendo para mejorar y para que esta situación obviamente no se vuelva a repetir.